Una sentencia, una audiencia de sentencia que ya se habría notificado, sin embargo Magali ha especificado que jamás le llegaron notificaciones. Uno como conductor, como personaje público, como comunicador, tiene el derecho de opinar y de hablar. ¿Por qué podría irse Magali a la cárcel? ¿Se podría ir sí o no? Eso me lo va a responder después porque voy a ir con Lucho Santos. ¿Dónde te encuentras Lucho? Cuéntame por favor, estamos en vivo Lucho. ¿Qué tal Lady? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este mega operativo que está haciendo el alcalde de Comas, Ulises Villegas, con este operativo gota a gota. Nosotros nos estamos trasladando hacia un punto donde habría mucha delincuencia y obviamente el llamado a los vecinos ha hecho que se despliegue todo este operativo con fiscalización, policía y extranjería. O sea, nosotros lo realizamos en cualquier instante ni bien llegamos a este punto Lady. Ok, quédate ahí Lucho. Lucho se encuentra en un mega operativo en vivo ya llegando al punto de este operativo sorpresa. Pero voy a continuar hablando de lo que mencioné.